Maripsa Espinosa es una mujer que ha dedicado su vida al deporte entregándole inmensas alegrías a la comuna de San Antonio. De hecho, el año pasado participó en competencias deportivas en Chillán y Curicó, realizando destacadas actuaciones a nivel nacional. Para poder participar de estas actividades, Maripsa tuvo que realizar un sinfín de convenios para poder financiar sus participaciones. Es así como a mediados del año pasado, el concejal Ricardo García conoció la historia de esta deportista sanantonina, decidiendo ir en apoyo y realizar las gestiones para conseguir un sponsor, el cual financiara los gastos de las competiciones. Maripsa Espinosa, deportista beneficiada, comentó cómo se concretó la ayuda, luego de una reunión entre el concejal y representantes de EPSA. Nosotros con don Ricardo fuimos a una reunión en septiembre y ahí él me presentó a la empresa. Entonces ahí me dijeron que se iba a gestionar esto y gracias a Dios ya cumplieron con eso. Luego de la reunión que sostuvieron las autoridades, Maripsa prosiguió con sus competencias a la espera de la confirmación del auspicio, la cual en el mes de diciembre tuvo un abrupto cambio debido al lamentable fallecimiento de Ricardo García. Sin embargo, la empresa portuaria se comprometió a entregar la ayuda a Maripsa, la cual consiste en el financiamiento de las competencias realizadas en Chillán y Curicó. Javier García, hijo de Ricardo, declaró que es de suma importancia que EPSA siga ayudando en la carrera deportiva de Maripsa. Lo importante es que según que todo Maripsa tiene el apoyo por parte de la empresa portuaria y ojalá de verdad que la misma empresa se mantenga con este apoyo para una persona que es de San Antonio, que está representando también a la comunidad y está logrando a poco sus metas y ojalá siga con ello. Maripsa espera que las empresas se interesen en ayudarla, ya que es de suma importancia contar con el auspicio de algún grupo económico, el cual quiera ayudar a fortalecer el deporte en la comuna de San Antonio. Maripsa recalcó que sus próximas competencias serán el 5 y 6 de marzo, en donde luchará por un sueño de ir a un mundial. Ahora se nos vienen muchos torneos, el más pronto que tengo es el 5 y 6 de marzo, que es en Concepción, que es el torneo de apertura. Ojalá que alguna empresa o algún empresario o alguien que me pueda auspiciar para poder ir yo a más torneos, porque con la finalidad mía de ir a torneos internacionales o locales, el sueño mío es ir un par de años más e ir a un mundial. Es así como la velocista San Antonina Maritza Espinoza espera el apoyo de los empresarios, luego de conseguir excelentes resultados en sus competencias, ya que en el Open de Atletismo Master Chillán 2021 consiguió el segundo lugar en salto largo, el tercero en 200 metros planos damas y el cuarto lugar en 100 metros planos. En el sudamericano, que se realizó en Curicó, consiguió el tercer lugar en la prueba de puntaje acumulativo triaclón de velocidad. En sus próximas competencias utilizará una nueva indumentaria en donde llevará el nombre de Ricardo García, en forma de homenaje, como el hombre que peleó hasta sus últimos días por los deportistas de la comuna de San Antonio.